vámonos rápidamente a más información amigos amigas tenemos más información a detalle como todos ustedes saben se llevaron a cabo las famosas marchas las famosas marchas de estos sinvergüenzas y por ejemplo aquí tenemos a un juez al juez Gómez Fierro que fue entrevistado por Máximo Allende este youtuber que pues ha estado en el ojo de la polémica recientemente y que hace un muy buen trabajo aquí de investigación de reportaje bueno se habla sobre la reforma al poder judicial descarado Gómez Fierro señala que sí que sí se va a dejar desamparada a las personas que quieran justicia derivado de esta marcha tan polémica y que es urgente que sí se haga una reforma pero no como la plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador como ya ya se llevó a cabo y ya se reconoció a la mayoría de Morena Gómez Fierro y toda la pandilla de delincuentes pues están haciendo sus sus panchos hay que decirlo ante esta situación recordemos que Norma Piña fue quien firmó esta solicitud para que el poder judicial se fuera a paro es decir los empleados de bajo rango se fueron a paro gracias a Norma Piña entonces hay que entender esa parte amigos amigas y aquí tenemos a Gómez Fierro haciendo de las suyas escuchemos jueces y magistrados no son considerados trabajadores usted calificaría de legal el paro que han convocado magistrados estamos frente a un paro estamos en una suspensión de labores y se está manteniendo el servicio público de administración de justicia en todos los tribunales del país hay guardias para la atención de asuntos urgentes ahorita lo que estamos haciendo es salir a defender la independencia judicial como condición para la defensa de los derechos humanos de todas las personas no estamos defendiendo nuestros derechos estamos defendiendo los derechos de los demás y que no tenga un caso urgente entonces se queda privado del acceso a la justicia mientras estamos nosotros defendiendo los derechos de los demás estamos precisamente buscando que eventualmente esta posible afectación que pueda generar esta suspensión de labores es minúscula a la afectación que podría generar un cambio de sistema como el que se pretende esta duraría décadas y tardaríamos muchos años en revertirla quien tenga un caso urgente podría estar siendo privado insisto de un caso que pueda ser fundamental para su vida ¿cuánto tiempo prevén? y la justicia de jueces pondría en riesgo todavía con más énfasis este caso cualquier caso el de esta persona y el de cualquier otra ¿cuánto tiempo prevén estar en paro usted? bueno yo no estoy propiamente en la directiva de la asociación no sé cuáles son las decisiones que se han tomado al respecto pero me imagino que en las próximas horas se establecerá cuál será el límite para estos efectos bueno ahí sí, cómo no, a Chuchita la bolsearon este señor es un sinvergüenza claro que se van a afectar las personas que pues quieran llevar a cabo un proceso legal porque Gómez Fierro y su pandilla de ratas están en estos momentos haciendo su borlote en la Suprema Corte de Injusticia de la Nación son bien poquitos, siguen siendo minoría se les olvida ese pequeño detalle recordemos una de las situaciones muy interesantes de este señor a ver, vamos a seguir viendo ¿hay algo de la reforma que sí salvaría usted? que usted diría, bueno, esto sí lo considero adecuado el cambio de estructura de la Corte y el Consejo para separarlos a mí me parece que es muy adecuado que cada uno de los órganos pueda funcionar de manera separada yo creo que es bueno la separación de la judicatura de la Suprema Corte sí, del órgano de administración de la Suprema Corte yo creo que es un cambio, que es un gran acierto le agradezco sus palabras, gracias Juan Pablo Gómez este Gómez Fierro que pasa a la marcha por cierto, misma marcha donde a un servidor lo corrieron pero estos señores que se sienten intocables pues están haciendo de las suyas vean ustedes este señor en el 2021 este señor le había otorgado la suspensión definitiva a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador vean ustedes el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la mañana de este viernes una suspensión definitiva a la ley de la industria eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde el presidente planteaba la nacionalización de litio y también recordemos que las grandes las grandes cadenas de empresas se opusieron que es el caso de las grandes multinacionales como lo son Iberdrola ¿por qué? porque se vieron afectados en el bolsillo entonces hay que recordar la cara de este sinvergüenza como se reía y como el pueblo en su momento salió a manifestarse en su contra y ahora tiene el descaro de salir a decir que ellos están para defender al pueblo de México hay que ser verdaderos caras duras son los verdaderos delincuentes delincuentes de este país y nadie los quiere dígame cuántos de ustedes los apoyan es muy importante que el pueblo esté bien informado de todas las anomalías de todos los atropellos de todas las injusticias de estos personajes dicen que se va a parar la justicia claro la justicia está el mejor postor liberaron a Rosario Robles y Israel Vallarta su caso sigue detenido entonces de que son huevones la gran mayoría con honrosas excepciones por supuesto no podemos generalizar en el poder judicial se encuentra también una gran este racha de nepotismo o sea amigos de amigos están en el poder judicial cobrando los famosos aviadores entonces amigos amigas es interesante cómo se plantea toda esta situación porque ahora resulta que les debemos la vida ahora resulta que estos personajes son los buenos de la película qué ridículo hicieron al manifestarse y por supuesto también sus voceros como lo es Margarín Flazabala y así a ver vamos a ver estos son bien poquitos son bien poquitos el presidente convoca una marcha y les tumba todo todo el cantón los jueces independientes salieron a marchar porque los obligaron los obligaron pero dice el presidente a ver no hay que pagarles por qué se les tiene que pagar a estos señores por qué se les tiene que pagar si no están haciendo absolutamente nada amigos amigas bueno finalmente ahí lo tenemos como se quieren burlar del pueblo de México pero finalmente no han podido por qué porque el pueblo está concientizado así marcharon vamos a ver vamos a ver cómo han marchado estos sinvergüenzas aquí tenemos las imágenes ahí están los integrantes del poder judicial del joder judicial ahí está los integrantes del poder judicial manifestándose esto es en veracruz vean son bien poquitos una reforma legislativa promovida por el presidente de la república y tramitada por una mayoría parlamentaria la cual amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro estado de derecho este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial sino también un golpe mortal a la democracia que tantos antes que nosotros lucharon por establecer y proteger la historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder esta reforma que bajo el velo de una supuesta modernización del poder judicial busca centralizar el poder pone en peligro no solo la independencia de los jueces sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto como custodios de la ley es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de someter la justicia a los intereses políticos la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es una garantía de todas las personas es el baluarte que asegura que los derechos de cada persona sin importar su posición o riqueza sean protegidos de manera justa e imparcial sin esta independencia el poder judicial se convierte en un brazo del poder ejecutivo y la justicia en una farsa hoy venimos a recordarles aquellos que usan el sarcasmo como recurso para minar la seriedad de los oscuros momentos que vive la patria que la justicia debe ser aplicada con integridad bueno así se aventaron su choro los integrantes del poder judicial nadie les cree te desvelan se la pasan haciendo plantón que bueno que bueno pero ahora ya sabemos de donde viene todo esto viene de parte de norma lucía piña queda más que claro bueno las evidencias ahí están yo no les estoy mintiendo ahí están las pruebitas en la mano verdad y vámonos a más información rápida